Una nueva propuesta recreativa combina educación con ecología. Se trata de los juegos didácticos, Bichitos de Misiones. Bueno, Bichitos de Misiones comenzó el proyecto hace tres años básicamente. Y se nos ocurrió la idea de conseguir, armar algo, un aporte para el docente para que tenga ese material, para enseñar a los chicos desde chiquitos a conocer los animales que los rodean, por lo menos en nuestra provincia. Esa fue básicamente la idea. Los juegos didácticos que armamos los pensamos en profundidad para que los niños, desde distintos ámbitos, conozcan los Bichitos de Misiones. Los juegos de Bichitos de Misiones vienen en dos idiomas. En español y en inglés. Esto se gesta pensando en la importancia de aprender jugando, así como también pensando en los turistas. Y bueno, surgió la idea a fin de año, del año pasado, de hacer la traducción al inglés, considerando también la importancia de esta lengua como segunda lengua, como un idioma global, y también para que los chicos puedan tener acceso desde sus casas, desde sus escuelas. La verdad que los vimos muy entusiasmados, probamos el material también con nuestros alumnos, con los más chiquitos, y les gusta mucho esta idea de que sea bilingüe, de que puedan comparar también a veces las palabras, por ahí se han detenido a comparar algunas palabras, mira cómo se dice tal animal, digamos las reglas de los juegos. Para nosotros es un recurso muy valioso. Esto es nuevo y para nosotros es realmente una estrategia, porque tratar de conocer animales reales y que sepan que existen dentro de nuestras provincias es genial. La verdad que es súper agradable trabajar con cosas que ellos puedan conocer y que sean verdaderos, digamos. Hicimos primero un material que es para colorear, después se fue incorporando un juego de dominó, también incorporamos rompecabezas, que son de madera, muy duraderos, y incorporamos un tatetí y un juego de memoria también hecho de madera. Entonces, básicamente esos son los cinco productos misioneros, todos hechos acá, para que los niños puedan acceder a conocer los animales, que seguro lo van a ver en algún viaje que hagan acá en Misiones, seguro lo van a ver. El futuro de esta PyME es invertir en maquinarias y personal, para elevar su producción y poder abastecer a las escuelas de toda la provincia y el resto del país. ¡Gracias!